En el tema de los 43, pues la verdad de las cosas es lamentable que el presidente quiera hablar de una puerta y no quiera hablar que en el fondo él se negó a recibir a estos padres dolidos, él lucró políticamente durante muchos años, todos los días había un pase de lista por los 43, ese pase de lista acabó en automático, sigue sin haber justicia, no porque llegó este gobierno se hizo justicia y pues el presidente no solo le cerró las puertas a las madres buscadoras, a los papás y mamás de niños con cáncer, a las mujeres, seguramente ya hoy están poniendo las vallas en un ratito, le cerró la puerta a los médicos que buscaban una vacuna, le cerró la puerta a los maestros, o sea, el presidente le ha cerrado la puerta prácticamente a todo mundo, yo por lo menos le fui a tocar, yo fui bastante decente con mi amparo en la mano, digo, tampoco me abrió, pero el presidente se encerró en su palacio, él ya no ve, él ya no escucha, él ya no camina el pueblo y esas son las consecuencias de no escuchar.